Vamos a actualizar lo que está sucediendo en Fronteras. Estamos ya con Grecia Paola para que nos cuente la situación. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicole Rosel, te saluda. ¿Cómo estás, compañera? Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo especial también para todos ustedes. En esta oportunidad nosotros queremos mostrarle también lo que está sucediendo en nuestro departamento, en el departamento Pando y sobre todo en las fronteras con Brasil. Y queremos que usted pueda ver en imágenes, porque salió en las noticias de que este puente había estado bloqueado. El gobierno nacional escuchó las peticiones de la gobernadora Paola Terraza, nuestro departamento, para habilitar entre Cobija y las ciudades brasileñas de Pitazolandia y Brasilia, cuyos ciudadanos, tras enterarse de la ampliación del cierre de puente nuevamente, los ciudadanos de nuestra ciudad, de Bolivianos, ellos decidieron bloquear como una medida contra el presidente Luis Ángel Catacora. Esto sucedió el día sábado y domingo también. Y bueno, en tal sentido se emitió una nueva resolución gubernamental que le dio la potestad a las autoridades subnacionales del departamento Pando para llegar a acuerdos con sus pares brasileños a fin de reaperturar el paso fronterizo. Como nosotros estamos observando, de esa manera la primera autoridad departamental convocó a una reunión de emergencia el día domingo. De las elecciones que nosotros tuvimos en esta oportunidad de la segunda vuelta, ella, la gobernadora Paula Tepaz, ella había convocado a la reunión por vía Zoom para llegar a un acuerdo de medidas y control de bioseguridad en ambos puentes fronterizos para evitar la propagación del COVID-19. Tras esos acuerdos a las 1 y 30, al promediar a las 1 y 30 de la tarde, ellos ya la gobernadora se hizo presente en el puente fronterizo para poder ya despejar lo que fue el bloqueo que estaban por los ciudadanos brasileños en esta oportunidad. Bueno, hoy sin duda el paso es bastante largo, ¿no? Y la gente ya está empezando a pasar esta vía, ¿no? Aunque sí están pretendiendo una reunión que les permita la total apertura. Mientras tanto, ¿cómo van los controles? Comentanos, por favor. Los controles están, bueno, volvieron a la normalidad como estaba establecido desde las... ¿Cuáles son los controles? Si nos puedes decir, por favor. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana pueden pasar las personas a hacer sus compras a Brasil. Hasta las 10 de la noche ellos pueden pasar. Después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana esto ya está cerrado. El paso fronterizo se cierra nuevamente. Y bueno, los controles de que ya se ha puesto también en esta oportunidad son los controles de medidas de bioseguridad. Solamente las personas al cruzar a nuestro territorio pueden presentar lo que es su carnet de identidad. Bueno, Grecia, te quiero agradecer por actualizarnos a esta hora de la mañana de lo que sucede en frontera. La verdad que el cierre de fronteras tiene un objetivo, ¿no? Y es el ingreso de la nueva cepa que se evite precisamente, pero vemos que la gente no está cumpliendo a totalidad, ¿no? Y que hay mucha presión por parte también del comercio de ambos lados, ¿no? Tanto de Brasil como también de Bolivia. Esperemos que las autoridades tomen una buena decisión y que sea siempre pensando en el bien de la ciudadanía y la salud. Grecia, muy amable por la información a esta hora de la mañana. Continuamos.